Fueron amenazados con un arma de fuego en un paradero del Transantiago, en el centro de la capital y a plena luz del día. Esa es la tensa escena de la cual fueron testigos decenas de transeútes quienes presenciaron una violenta disputa entre comerciantes ambulantes y que terminó con uno de ellos gravemente herido. Este tipo saca un arma y apunta al que se le cruzaba por delante. Fueron los segundos de terror vividos por decenas de transeútes y automovilistas que atónitos veían como este sujeto los apuntaba con un arma de fuego. Yo miraba, estoy atendiendo adentro, miraba que la gente corría, tiene cuchillo, tiene cuchillo, tiene pistola. Dos vendedores ambulantes, uno nacional y uno extranjero, bueno el nacional estaba apuñalando al otro derechamente. Una violenta escena que provocaba el terror y asombro en plena hora del taco en la intersección de Manuel Rodríguez con calle Catedral en el centro de Santiago. Estos dos comerciantes ambulantes habían llegado a marcar territorio frente a un ciudadano extranjero que vendía golosinas en la misma esquina. Las personas no querían que el hombre trabaje, vinieron, lo golpearon, sacó una pistola y lo amedrentaron. Lo seguían amenazando, el haitiano igual se defendió, cogió una piedra y ahí se agarraron. Los gritos de testigos evidenciaban el irracional ataque que terminó con el comerciante extranjero apuñalado. Tras ello afloró el temor a transformarse en una víctima más de estos sujetos. Mientras que uno le estaba agarrando, el otro le estaba apuñalando. El chico la había apuñalado, pero no la había traspasado, no le había hecho nada, pero la ropa tenía hoyo, hoyo, hoyo. Y bueno, miedo porque cada vez más va subiendo la violencia en el país y se está volviendo un poco incontrolable y poniendo en peligro a todos los transeúntes. Por suerte, nadie más resultó herido y pese al gran número de testigos, a tan solo tres cuadras de la tercera comisaría de carabineros, este Casa Noticias asegura que su denuncia no fue considerada por el personal policial. Soy dos cuadras más adelante, me encuentro con un oficial y dijo, no, ya fueron, ya mandaron a otras personas, pero no hicieron nada. De hecho, consultamos a la institución donde se nos aseguró que no manejan ningún antecedente sobre este hecho que tuvo a todos ellos como testigos. Se trata de la guerra que estos dos ambulantes del centro de Santiago protagonizarían, por el que dicen es su territorio. ¿Estos sujetos se creen dueños en cierta medida? Del territorio, sí. Es decir, no dejan a otros vendedores que vengan, lo corretean, le votan. Es lo que uno se arriga cuando trabaja en la calle. No, por eso está muy mal, porque igual, pues, la calle es como, a pesar de todo, es como libre, ¿no? Le votó el carro. No, no, porque el loco tiene un cuchillo, el Cacha tiene un cuchillo en la casa. Conflicto que no es nuevo y que otra vez deja al descubierto la violencia utilizada en muchos casos por estos sujetos, quienes por un mayor número de ventas no dudan en defender lo que aseguran les pertenece, problema que el municipio capitalino asegura combatir con el plan Convive Santiago. Uno es un combate frontal al comercio ilegal, aquel comercio que vende comida en la calle, que genera suciedad, que muchas veces se ocupa para reducir especies, y ordenar aquel comercio ilegal, aquel comercio que sí paga patente. Un problema que pareciera no tener solución pese al debut de ordenanzas municipales, que no solo multan a quienes venden productos de forma ilegal, sino que además a quienes los compran. Nosotros iniciamos el plan Convive Santiago, la fiscalización dura en terreno desde el 14 de julio. Desde esa fecha hemos cursado más de 200 partes de comercio ilegal, hemos cursado también algunas partes a compradores de comercio ilegal, hemos decomisado decenas de carros. El ciudadano haitiano se recupera de sus heridas en la posta central, mientras sus agresores se mantienen libres, dominando a punta de violencia las calles de este sector de Santiago.